Hasta la próxima vez. Estas son las expresiones de la Baja Mil. Esto y más es la Baja Mil, con toda la velocidad y emoción en medio de un dramático y espectacular paisaje desértico junto al mar. En el próximo programa de expresiones de los cabos, la segunda parte, donde lo llevaremos a compartir la celebración de los 40 años de la Baja Mil en Cabo San Lucas. Le tendremos también un recorrido por la vida nocturna de este bullicioso destino turístico. No se lo pierda. Así que vamos a final de este programa. Muchísimas gracias por habernos permitido acompañarle. Recuerde que la cita es la próxima semana por este mismo canal y en este mismo horario donde le tendremos más expresiones de los cabos, del resto de esta bellísima península de Baja California y de sus mares. No olvide que siempre es un gusto, un placer saber de ustedes. Así que escríbanos a la dirección de internet que aparece aquí en su pantalla. Soy Armando Ferro, cuídese. Correcto. 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 Gracias.